SAP S4HANA, impactando en la gestión financiera de Leek. Leek es una empresa dedicada a la experiencia del consumidor, que a través de soluciones online, acerca al cliente a sus consumidores. Estamos presentes en diversos estados de Brasil, y participamos en diversos sectores, tanto en la parte de telecomunicaciones y finanzas. Tenemos aproximadamente 50.000 colaboradores. Enfrentamos a diario diversos desafíos. ¿Y por qué usamos SAP? Teníamos dos ERPs in-house, que no conversaban entre sí. Una de ellas no tenía datos consistentes, se hacía un doble trabajo, y muchos informes no eran entregados a tiempo para una oportuna toma de decisiones. Y es por eso que buscamos una ERP en el mercado, y elegimos SAP por todo el conocimiento que tiene del mismo, para convertirnos en una empresa más innovadora y con un único proceso. La solución que implementamos fue SAP S4HANA, por ser innovadora dentro del mercado ERP, y por estar alineada con nuestra etapa actual. La elegimos porque somos una empresa dinámica, que debe tomar decisiones, datos e información analítica de manera muy rápida. Algunos ejemplos de los beneficios tangibles de la implementación fue la carga de la nómina, por ejemplo. La gente pasó de hacerlo en 3 horas a 8 minutos. Otro ejemplo es el aspecto del tiempo. La gente demoraba 5 horas en obtener los datos, y ahora los conseguimos en 10 minutos. Lo que nos permite tomar decisiones más ágiles. Por ser una empresa tan dinámica, de tantos datos, la gente necesita cosas más rápidas, que antes no se podía tener. Esa rapidez, por ejemplo, nos permite verificar si una operación que se está ejecutando en aquel día o aquella semana, está teniendo el retorno que fue planeado. Si no lo está teniendo, la gente puede arreglar el trabajo en el camino y no esperar o demorar tantas horas para anotarlo.